Buenos días, hoy en Mad Max hablaremos sobre el kit MoviWay de Nexams. Para ello, contamos con Julien Brink, Project Marketing Manager. Buenos días, Julien. Hola, buenos días. Cuéntanos, ¿en qué consiste el kit MoviWay? A ver, el kit MoviWay es algo bastante simple. Es la última innovación que Nexams ha lanzado en el mercado español hace poco. Básicamente, cuando hablamos del MoviWay, hablamos de dos cosas. Una primera parte, que es la bobina, que bueno, la bobina es un concepto totalmente nuevo para nosotros, que es 100% reciclable y en la cual hemos puesto un asa de transporte para facilitar el transporte de la bobina para la gente que quiere solamente comprar esta bobina. Y además de eso, hemos puesto un sistema, que bueno, que se vende aparte, que este sistema se coloca en las partes laterales de la bobina y básicamente facilita el transporte y el hecho de desengoyar el cable de forma limpia. ¿Qué ventaja le ofrece este kit al instalador? A ver, si tenemos que resumirlo porque, o sea, da muchas ventajas, pero para mí hay cinco ventajas que son muy importantes. La primera ventaja es el transporte. O sea, que sea con el kit o sin el kit, tenemos una asa en la bobina, entonces facilita el transporte desde la tienda o desde la oficina hasta el camión y del camión hasta la obra. Y después tenemos en el kit un sistema que, bueno, que tiene doble uso, que de un lado permite transporte y del otro permite desengoyar el cable. Entonces transporte, clave una. Clave dos, para mí, es el kit y la facilidad de instalar este kit. En general, para desengoyar el cable una bobina grande lleva tiempo, es pesado y difícil. Este kit en 10 segundos ya está puesto y securizado. Entonces, la facilidad de utilización es muy importante. Tercer punto, el desengoyamiento del cable. Obviamente, ¿qué busca un instalador en una obra? Bueno, desengoyar lo más rápido posible y lo más recto posible. Y, bueno, esta herramienta está hecha para eso. Cuarta cosa es el almacenamiento de las bobinas, porque hemos puesto un sistema en las bobinas que permite básicamente, bueno, colocar una bobina arriba de la otra sin que se mueva. Y, bueno, muy bueno para el transporte y muy bueno cuando se necesita almacenar en la tienda. Y quinto punto, el hecho que el kit se puede reutilizar. Bueno, este kit está hecho con una calidad muy muy alta. Hemos puesto una garantía de tres años y el objetivo es que se reutiliza con toda la gama MovieWay. Has mencionado que su uso es fácil. ¿Nos podías explicar de forma breve cómo se utiliza este kit? Sí, sí, obviamente. Sí, el uso es muy fácil. En tres etapas se está montado. Básicamente, lo primero y lo más importante es tener la bobina MovieWay porque puedes tener un kit, pero si no tienes la bobina, no va a funcionar. Entonces, es un sistema patentado y eso necesita tener y el kit y la Bobina MovieWay en exceso. Segunda etapa. Y, bueno, cuando llegas en la obra, como lo comenté anteriormente, hay que insertar los soportes laterales. Y eso es lo que nosotros llamamos el kit. Y eso, bueno, en diez, quince segundos máximo está puesto. Hay que securizarlo con el sistema que hemos puesto y eso va a permitir al instalador mover la bobina en la obra con total seguridad. Y tercera etapa es, bueno, la más importante para nosotros, instalación de cable. Y, bueno, aquí, una vez que ya hemos encontrado el lugar donde tenemos que instalar el cable, muy fácil. Hay que, bueno, depositar la bobina en el suelo, mover la asa de transporte y ponerla en forma tripode. Y aquí se puede desenrollar el cable de forma muy fácil. Y, bueno, la bobina no se va a mover nunca porque hemos puesto pátines antideslizantes y, bueno, eso permite tener una bobina muy estable y un mejor desenrollamiento. ¿En qué consiste el sistema Metrium? A ver, el sistema Metrium es algo que teníamos en mente para España hace mucho y decidimos ponerlo en, bueno, en forma como en el mercado español con el Movieway. Básicamente es un sistema que también está patentado y que permite al instalador saber en unos segundos cuántos metros le queda en la bobina y cuántos acortado. Cada bobina que tenemos de Movieway empieza con un número cero en el cable y a la punta exterior del cable indica la cantidad de metros que queda. O sea, en un hojaso se puede ver qué cantidad de metros tenemos y facilita mucho la gestión logística del cable. ¿Qué tipo de bobinas son compatibles con el kit Movieway? Al día de hoy para el lanzamiento nos hemos enfocado en tres gamas, que son las gamas más importantes para nosotros en el mercado español. La primera gama es la RZ1K y enfocamos en dos secciones, el 3G 1.5 y el 3G 2.5, que son, vamos a decirlo, las más utilizadas en esta gama. La segunda parte es la gama RVK, que aquí también tiene sección 1.5-2.5 y la tercera es el cobre desnudo. Aquí tenemos dos secciones, 35 y 50 mililitros. Para finalizar, Julien, ¿por qué consideras que el kit Movieway de Nexans tiene que pertenecer a nuestra campaña Top de material eléctrico? A ver, en el nombre Top, para mí, bueno, se liga bastante bien a lo que es este producto. El objetivo de Nexans es facilitar y agilizar el día a día del instalador. Cuando hemos lanzado esta innovación, bueno, hemos pensado en todo eso. Hace tres o cuatro años que Nexans ha decidido mover su estrategia para eso, para facilitar el cotidiano. Y bueno, después del paseo, Movieway para nosotros era la solución del futuro a nivel de transporte, pero también a nivel de desagradamiento del cable. Pues eso sería todo, Julien. Ha sido un placer tenerte con nosotros. Bueno, gracias. Para despedirnos, no olvidéis que si queréis estar al tanto de todas las novedades del sector, estad atentos a MadMax. Muchas gracias.